El lunes llegó a Venezuela el quinto buque con combustible enviado por Irán en medio del estrenado plan de distribución de gasolina en la nación sudamericana que busca cubrir la demanda del pueblo. La operación ha sido un éxito. La Armada de Venezuela, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ha hecho un despliegue de una operación por medios aéreos, medios acuáticos, medios terrestres, para garantizar que el convenio entre Irán-Venezuela se materialice a través del suministro del combustible que ya el día de hoy, con el quinto buque, se está ejecutando de manera exitosa. Para nosotros esto ha sido un gran compromiso. Somos respetuosos de las leyes internacionales. Estamos plenamente comprometidos con los procesos de paz. Venezuela recibió gasolina y aditivos para la refinación en medio de una crisis que azota al país debido a las sanciones impuestas por Washington, enfocadas especialmente en el sector petrolero. Con la llegada de la flota iranía-venezuela, Clavel, Forest, Faxon, Fortune y Petunia, comenzó una nueva política de distribución de la gasolina, que fue calificada de exitosa por el ministro venezolano del petróleo, Tarek el-Aizami. Con información de la oficina en Caracas, Venezuela, Noticias Xinhua.